Si razonamos de manera diferente, sencillamente lo que estamos demostrando es que no sabemos razonar. Entonces, aquí hay que ser lo más común posible. Lo más común posible es razonar como todo el mundo razona cuando razona bien. Esto es, respetando los principios lógicos. Esos principios lógicos y ese control de logicidad sirve para asegurar entonces que una resolución le ofrece fundamentalmente a quien pierde en el pleito, le ofrece las garantías de que ha perdido por algo. Aquello que en realidad el soberano se guardaba infecto de la razón por la cual era juzgado y no vaya a ser que ese que era juzgado quisiera o osara saber por qué era juzgado, eso quedó indudablemente en los registros históricos como gran parte de los procesos de transformación de la Revolución Francesa. Y como sabemos, y nada menos que en República Dominicana, donde tanta vinculación hay con la formación francesa, todos sabemos que aquellas situaciones en realidad no estaban tan puestas en función de darle mayor importancia al pueblo, sino lo que se quería era claramente restringir el poder del soberano. Y entonces para restringir el poder del soberano que pasaba atomizado del poder de los jueces, lo primero que tenían que hacer los jueces era decir cómo razonaban. Las primeras indicaciones acerca de la fundamentación de las sentencias están muy próximas a la Revolución Francesa. Y desde ese momento es que nosotros podemos tener un registro de cómo estos temas de control de las sentencias, en tanto que se les pedía a los jueces que las fundamentaran, cómo fue evolucionando. Indudablemente que hace 250 años no había ningún control de la publicidad. Ya era suficiente con que el juez dijera, mire, lo condeno porque la ley dice y porque usted cumplió, o sea, esto del modelo exegetico, tal vez hoy, no tal vez hoy, sino hoy definitivamente, el modelo exegetico es una tiranía absurda, pero indudablemente dentro de un pensamiento decimonónico de hace 250 años era comprensible, porque antes lo que no había era ninguna explicación de por qué los jueces hacían lo que hacían. Ya entonces, es decir, diga que hay una norma, que hay un hecho que lo subsume y hay una consecuencia, eso ya es todo un avance. Pero claro, hoy no nos podemos quedar en un proceso subsuntivo cuando han pasado 250 años. Hoy los jueces tienen que asumir un rol, no meramente de ser buenos exegetas, aquello de los jueces con la boca de las palabras por las cuales se expresa la ley, sino que hoy los jueces no solamente que son intérpretes, sino que son verdaderos hermeneutas de las leyes, y esto hace que para ser un hermeneutas, para hacer lo que la diosa Hermes hablaba, de esto de interpretar y llevar el mensaje, hay que tener muchos elementos de codificación. Y esa codificación, la única manera en que el juez tiene para trasladarla, es cumplir básicamente con estos controles de logicidad. Decir entonces, control de logicidad supone esta aceptación de los principios, estos principios lógicos que son violados. Cuando los principios lógicos son violados, yo puedo perfectamente decir entonces que esa resolución tiene una afectación lógica, que como tal la tacha de resolución. ¿Por qué? Porque por encima de las leyes están las leyes del pensamiento. Nadie puede pensar fuera del pensamiento. Salvo que, bueno, usted sea un clarividente, entonces usted me lee el pensamiento, yo le leo el pensamiento y estamos todos de acuerdo. Eso no funciona, yo tengo que explicar por qué digo lo que digo. Y lo debo hacer cumpliendo estos principios. Pero no solamente debo cumplir los principios. Yo no puedo decir que en este pleito, donde el actor es Armando Andruet, y donde el demandado es Juancito, a ver que la condena, en vez de ser a Juancito, va a ser a Pedrito, porque si eso es así, usted ha pensado mal. Hay algo en esa línea que funciona. Ha violado un principio, ha violado el principio de identidad que el demandado era Juancito y no Pedrito. Y así sería de simple. Si a usted le piden, en definitiva, la resolución, o mejor dicho, la satisfacción del resarcimiento de una acción de daños y perjuicios por un accidente automovilístico, y a ver, usted actor no ha pedido ningún tipo de resarcimiento patrimonial con intereses, parecería que yo, juez, no puedo darle esos intereses. ¿Por qué no se los puedo dar? Por lo pronto, porque no los ha pedido. Y si alguien los incorpora, el juez lo incorpora, ¿qué estaría haciendo? ¿Estaría violando algún principio lógico? No parece que sea un principio lógico, parece que sería otro tema, que es en definitiva la cuestión de la congruencia. Y suele haber una notable confusión en creer que logicidad o control de logicidad se refiere más o menos con la congruencia. La congruencia es en definitiva un instituto del derecho procesal y como tal tiene las normas que lo regulan y sobre las cuales el derecho procesal dirá lo que le parece. Pero la logicidad está muy por encima de la congruencia. Es en definitiva un instrumento de pensamiento. Lo otro es un instituto jurídico, nada más que eso. Que en algunas situaciones puede haber coincidencia que la congruencia y la logicidad es un supuesto puramente circunstancial. Pero decíamos esos principios de la lógica que son tan importantes. ¿Cómo se sigue explicando el control de logicidad? Solamente con esos tres principios no. Sino también de que los jueces a veces tenemos la capacidad de ser demasiado artificiosos para decir las cosas. Y en ese artificio discursivo a veces no decimos lo que debemos decir o creemos decir lo que en verdad no decimos. Esto se vincula con el tema de la motivación de las resoluciones judiciales. Hay como dos cosas que son interesantes de distinguir. Lo que es la motivación de lo que es la fundamentación de la sentencia. ¿Qué quiero marcar con esto? Quiero marcar que fundamentar las resoluciones es algo indudablemente mucho más complejo que motivar las resoluciones. Los jueces, ¿qué hacemos? ¿Fundamos o motivamos? La discusión es más filosófica que práctica. En realidad yo decía, los jueces motivamos. O sea, los jueces motivamos en tanto que damos razones de los motivos que tenemos para decir lo que decimos. En ese dar razón de los motivos que se tienen, a veces nuestros motivos son motivos meramente aparentes, son en definitiva motivaciones defectuosas o son motivaciones inexistentes. Con Girard se trabajó mucho este tema de una taxonomía donde uno coloca, haciendo este control de logicidad, coloca la resolución, no para ver si la resolución cita un tratado, si cita alguna de estas cuestiones, sino para ver lo sustantivo de una resolución. Lo sustantivo es cómo el juez piensa. Y cómo piensa, yo tengo que tener una matriz para tabularla. Y una matriz que no sea una matriz arbitraria. Una matriz tiene que tener algo que sea, no sé si inmutable, pero por lo menos tiene que ser perecedera. Es decir, tiene que ser imperecedera. Y ese carácter nos da este test del control de logicidad a la luz de, a ver, la resolución tiene una motivación defectuosa, aparente, o no tiene una suficiente motivación. ¿Cómo se va construyendo este juzgamiento de la motivación en estas versiones? A partir de dos instrumentos. Cuando discutíamos esto con Girardi, siempre lo recuerdo, yo le decía, son como las tenazas. Es decir, las tenazas con las cuales nosotros buscamos hacer los cortes. La química utiliza enzimas para hacer cortes de cadenas de ADN. Es decir, las pinzas, las enzimas, con las cuales nosotros hacemos el corte del discurso sentencial, buscando la equiparación, la homologación con lo que acabo de decir, está a partir del uso de dos principios. El principio de verificabilidad y el principio de racionalidad. Tal vez, tal vez, cuando con Girardi empezamos a trabajar, y él cuando empezó a trabajar mucho antes, no se habían producido estas explosiones de juristas españoles que leyendo juristas alemanes, hablaban acerca de una cantidad de complejidades que los jueces parecerían que hacen cuando dictan resoluciones. Los jueces cuando dictan resoluciones tienen problemas morales, utilizan instrumentos jurídicos, y tienen bastante urgencia en resolver las cuestiones y no hacen geometrías no euclidianas para dictar resoluciones. Entonces, cuando yo veo extensos desarrollos de colegas juristas acerca de los procesos de la ponderación, los procesos acerca de desarrollos extremos, y que ahora se habla del principio de la razonabilidad y la contrarazonabilidad, y yo digo, mire, yo soy juez de hace muchos años, trabajo en filosofía del derecho, y me parece muy bien. Ahora, ¿eso usted lo quiere para que disfrutamos ciencia del derecho? ¡Gracias!